Importante poder conocer cómo son nuestros suelos. Para conocer nuestros suelos tenemos varias alternativas, pero al final lo que nos interesa es conocer la física y la hidráulica del suelo de nuestras explotaciones. Con eso es muy importante conocer la clase textual, que con un suelo pesado, perdón, un suelo más drenante como puede ser un suelo arenoso, un suelo fíjico, características y tendremos que ajustar nuestro plan de riego a estas distintas características. Es muy importante conocer también la granulometría, porcentaje de partícula fina, porcentaje de partícula gruesa, ya que no es lo mismo un suelo franco con un porcentaje de partícula fina muy elevada que un suelo franco con un porcentaje mucho mayor de partícula gruesa. El comportamiento hídrico de ambos suelos va a ser muy diferente. Lo mismo pasa con el contenido de elementos hídricos por todo el perfil del suelo, el grado de compactación del terreno, la estratificación de los distintos niveles de horizontes del suelo, el porcentaje de materia orgánica, los niveles de conductividad eléctrica, los contenidos de sodio cloro. Todo esto son valores y son parámetros súper importantes a conocer antes de plantearnos hacer un programa de riego.